Hielo rojo Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé ya seré Hielo rojo Siento que confesaba, tu hombre por favor, tu opinión Olvidarse de esa noche, de esa noche de tu corazón Deja que yo te busque y si te encontró y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras no estoy dormido sueño que vamos, nuestros muy juntos son llenos de fe Pero cuando despertó el cielo lo dejó, me faltas Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado de mi abuelo Y de aquel Y de aquel ayer Ayer ¡Bravo!